40 provistas con herramientas para combatir el tercer incendio del año en este mismo lugar. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acabiz Montagüe Concepción, ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe, 245, San Pedro de la Paz. Ciencia y Tecnología ¿Oye? ¿Y si para la Navidad hacemos amigos secretos mejor? No, madre mía. Es una broma. Es una broma. Esta Navidad todos los regalos están en ITES. Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime, 189.990. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz, con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además, compra tu departamento hoy, sin IVA, con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3, ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo, a paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas, ubicada en Prat 733, Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. Porque todo depende de la perspectiva desde donde se mire. En Aeropal, nos especializamos en utilizar drones para filmación y fotografía aérea, inspección de estructuras en altura, medidas aerofotogramétricas de terrenos al instante. ¿Necesitas generar un modelo tridimensional de una propiedad? ¿Buscas cobertura aérea para tu evento? Aeropal. Soluciones integrales de captura aérea. Aeropal.cl Una persona con vocación, y más encima profesional, es muy distinto. Va cambiando lo que es el mundo. Mi nombre es Oscar Meneses, he estudiado técnico en enfermería. Gracias a la beca Santo Tomás, pude viajar a Etiopía. Mis profesores fueron buenos, entonces me exigieron en su momento, ahora solamente tenía que demostrar de qué estaba hecho. Fui líder de los trabajos voluntarios, guié los trabajos voluntarios. Cuando uno escoge Santo Tomás, no escoge por su infraestructura, sino por su calidad de personas. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Estamos de regreso para contarles ahora que la inflación subió un 0,1% en noviembre y acumula un avance de 2,9% en lo que va del año. Buena noticia para el Banco Central el mismo día en que Rodrigo Vergara se despide de la entidad. Quedan solo tres semanas.